Mi nombre es Ornella Bustos, soy instructor de Taekwondo ITF, Tercer Dam. Soy actual integrante de la Selección Nacional Argentina. Estamos trabajando los días martes y jueves en el club Borsaco Football Club. Los días, bueno, dije martes y jueves, estoy a cargo del turno infantiles y juveniles, de 7 y media a 8 y media. Y en el turno de adultos está el director de la Organización Sudamericana de Taekwondo, mi instructor, Fernando García. También los martes y jueves a partir de las 21 horas. Bien, en las clases de los infantiles y juveniles tratamos de trabajar desde la parte más lúdica y didáctica. Tratamos de trabajar la coordinación, la fuerza, la velocidad, la elasticidad, desde la mano de la didáctica y de lo lúdico, desde el juego. Los invitamos a participar de las clases. Pueden venir a participar de una clase gratis y probar, probar para ver lo que estamos trabajando. Bueno, mi nombre es Romina Quintana, cuarto DAN, Taekwondo ITF de la Organización Sudamericana de Taekwondo. En esta oportunidad queremos acercarles la información. Nosotros estamos organizando para el día 4 de noviembre nuestro torneo de la Organización Sudamericana. La idea es, en ocasiones anteriores, este torneo era un torneo interno, era solamente para alumnos de la escuela, de la Organización Sudamericana, de las diferentes sedes que tenemos en la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, todo lo que es Capital y Gran Buenos Aires. En ocasiones anteriores hemos tenido la participación de aproximadamente 350 competidores. Y bueno, a partir de este año queremos acercarles la invitación y la participación a todas las escuelas que quieran compartir con nosotros este evento que realmente creemos que va a ser uno de los más lindos. Le vamos a poner muchísimas ganas como para poder organizarlo. No solamente algo vistoso, algo creativo, sino que realmente queremos afrontarlo con mucho profesionalismo, como para que todos realmente lo puedan disfrutar y sea una verdadera fiesta deportiva. En esta oportunidad, lo que es el torneo de la OST, va a contar con una edición, dentro de la fase de la competencia, un torneo que es el Absolute Champion. La idea es justamente, todos los finalistas de cada una de las categorías, dentro de las categorías danes adultos, por un lado lo que es la categoría de damas y por otro lado lo que es la categoría de adultos. Cada uno de los finalistas de esa categoría van a competir para obtener el premio del Absolute Champion. La idea es que, bueno, justamente todos aquellos representantes de cada una de las categorías puedan defender o llevar a cabo adelante la competencia para obtener el título del campeón del Absolute Champion. Así que, bueno, vamos a estar seguramente esperando contar con la participación de todos los amigos del Taekwondo, que hemos realmente cosechado durante todos estos años, de todas las personas que realmente conocen nuestro trabajo, la manera que venimos trabajando también en todos estos años realmente que llevamos dentro del Taekwondo, que confían en nuestro trabajo. Y, bueno, seguramente a pie de pantalla van a encontrar la página donde después van a hacer la inscripción online. Como les dije, es el 4 de noviembre, ¿sí? Donde se va a realizar la competencia. Y también vamos a dejar nuestros teléfonos de contacto, el Saúlín Hernando García y mi teléfono, para que todas las consultas, dudas que puedan llegar a tener con respecto a lo que es el evento, se las puedas despejar. Así que, bueno, están todos invitados. Los esperamos el 4 de noviembre. Gracias. 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 Gracias.